Vicente Martínez, especialista en temas educativos, afirma que algunos docentes que se están jubilando están teniendo problemas. Algunos se están llegando a jubilar con unos 3.700 córdobas. El problema es que desde el año 2019, con esta nueva ley, los maestros se están jubilando entre el 40 a 45 por ciento. Acordate que antes era el 80 por ciento. Ahora un maestro que gana un básico de 8.300 llega por lo menos a 3.700 y pico de Córdoba. No llega ni a los 4.000 córdobas de jubilación. Entonces, ¿qué podrá hacer este maestro con esa cantidad de dinero que le dan en el momento de su jubilación? Entonces, esto quiere decir que la canasta básica bajó un poquito. Si ustedes se dieron cuenta, bajó un poquito. Pero no bajó menos de 13.000 córdobas la canasta básica. Si el maestro tiene un básico de 8.300 córdobas y se jubila con menos de 4.000 córdobas, entonces, ¿qué va a hacer el maestro? Ni siquiera comprar una libre carne a la semana, porque ni siquiera es la cuarta parte de lo que es la canasta básica. La situación del docente bien crítica, por ejemplo, hace tres años no le dan aumento salarial al maestro, hace tres años. Y, fíjense bien, si el básico es de 8.300 de un maestro de primaria, a él le van dando 20 pesos cada año por antigüedad. 20 córdobas. A él le pagan 50 córdobas el título de bachiller. Le pagan 200 córdobas cuando el maestro es graduado en educación primaria. Y le dan también 250 córdobas si el maestro tiene una licenciatura. Martínez agrega que no solo los docentes enfrentan este tipo de problema. El salario mínimo está por los 6.518 córdobas, por ahí está el salario mínimo. Imaginate vos una persona que barre, que tenga un salario mínimo de 6.000 y pico, y si se va a jubilar ahorita no llega ni a 3.000 córdobas de jubilación. Entonces, no crean que solamente es el maestro, también a los trabajadores en general. Noticias 12, Darlen Tellez.